Seguimos brindando la información en este caso, el anuncio que hizo la Ministra de Seguridad, Nil Lagarré, acerca de los 2.000 hombres que se suman a las tareas de patrullar las calles. Hablamos de los integrantes de la Policía Federal en el momento en el que mostraban los nuevos patrulleros con tecnología de última generación. Este equipamiento, estimamos, es altamente importante para la tarea que tiene que desarrollar la policía. Y, bueno, los patrulleros estos van a estar, hemos mostrado hoy un kit, estamos haciendo la importación correspondiente, estimamos que en 60 días van a estar totalmente equipados los 200 patrulleros, los 110 estos que son nuevos, 0 kilómetros, más los 90 que van a ser escogidos. Quiero también aclararles que completando este equipamiento, esta entrega de medios, materiales, la Policía Federal para poder hacer más efectiva su tarea y modernizar además la forma en que se hace, en paralelo vamos a aumentar el personal que está en la calle. Creemos que la presencia de personal policial es muy importante para poder, en primer lugar, disuadir en la comisión de delitos. Este siempre es el primer objetivo, la presencia policial disuade. Y esto, bueno, ya es altamente deseable y, por supuesto, muy útil. Pero además también más personal da más posibilidad de conjurar la realización de un delito. A los efectos de estimular este tipo de tareas, a los efectos de que estos agentes sientan que realmente se revaloriza la función policial, la específicamente policial, que es justamente esta del patrullaje, de la presencia, de la disuasión y de la concurración de delitos, se les va a pagar a estos agentes, exclusivamente a los que realizan este tipo de tareas en comisarías y en la calle, mil pesos mensuales como un plus de estímulo por el tipo de tarea que realizan y también, por supuesto, como una forma de dar una señal muy clara de que vamos a priorizar el trabajo en la calle, el trabajo que apunta en forma directa a la disminución del delito a través de la mayor presencia policial. Hay, yo le diría, una decisión política.